hijo de puta muy buena gente como estan y bienvenidos a un nuevo episodio del sector indie el episodio número 7 en este caso vamos a estar jugando a the case of scary shadows el juego consiste justamente en este oso que vemos acá en pantalla y tenemos que coleccionar estas especies de nueces pero van a ver algo curioso acá aparece una nuez titilando esa nuez va a generar una sombra que va a ser exactamente todo que nosotros hagamos por ejemplo si saltamos ahí la sombra va a saltar y si nos agarra bueno vamos a morir y la verdad es muy pero muy entretenido muy adictivo y estoy jugando un rato largo por eso dije bueno vamos a subirlo al canal a ver qué pasa y espero que les guste acá ver un panal de abejas en el medio va a aparecer en la parte de arriba también una especie de tarro de miel el cual nos van a generar unas abejas que nos van a complicar un poquito la existencia pero nada que sea difícil que digamos pueden aparecer más sombras y hay una manera de destruir las sombras pero todavía no las sé ahí ven el jar de la mierda es un juego muy entretenido como para pasar el rato y tratar de superarse a uno mismo y acá están las abejas miren lo que hacen las abejas llega a un punto que desaparece pero me cago en dios no puta sombra de mierda agarraría la miel son cuatro puntos pero es que las abejas son muy muy molestas y otra sombra más miren otra sombra más en serio ya estoy a poquito de llegar a los 34 bien 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 no otra sombra más son cuatro sombras que nos siguen ahora y se pone muy difícil que es esa mierda está ahí arriba what? ah que con eso nos sacamos una sombra encima es como una especie de de luciérnaga o algo por el estilo uy vamos ya 37 38 se llegó a los 55 finalizamos el gameplay acá nada más a ver si agarramos esta porquería no no 43 43 y ponemos acá don papa el mejor está don papa el mejor bien no tiramos 43 llega un punto que ay dios te perdes bien tenemos tres sombras tendrá que aparecer ahora en la luciérnaga esa para poder vamos a agarrar la miel no es que me mataron las sombras con todo el quilombo que se arma está bien que las abejas al principio eran cuatro festean ocho festean doce así sucesivamente ahí tienen arriba a la derecha dice un punto las bellotas o las nueces y después dice cuatro nueve bueno cuatro ocho doce dieciséis así sucesivamente hasta que van muchos puntos las miel pero es difícil ahí está esa cosita destruye una sombra y bueno que sale llegada las sombras obviamente generalmente la sombra siempre va a estar a la misma distancia no va a estar ni más cerca ni más lejos a menos que ustedes se queden quietos pero siempre va a estar a la misma distancia porque es el recorrido que no hace siempre vamos a agarrar vamos a agarrar la nuez la miel digo la nuez llega a un punto que la 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 no es que es muy difícil con la miel es muy difícil es totalmente difícil conteniendo la miel porque siempre se queda en el medio y no para de perseguir las abejas vamos 28 tenemos que hacer 20 más ya estamos en un puesto relativamente correcto porque los vídeos que yo vi de este juego la gente no hacía ni ni nada ni un punto así que esto tengo que agarrar bien 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 desapareció una sombra es como una especie de luciérnaga o algo por el estilo no se bien que es 36 31 9 vamos 40 nos faltan un par eh así que no desconcentrarse una sombra más por acá vamos a agarrar eso ya no que no lo agarré me desapareció el coso huya 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 45 nos faltan 10 nos faltan 10 para llegar a superar a la persona que estaba ahí no no que tarado que soy porque fui para atrás don caca listo tenemos ya dos scores jajaja chen nos estaban apareciendo todas muy seguido bien me hubiera saltado de pared arriba no si me agarraba este tiempo un poquitito la vuelta tenemos ya un montón de sombras están siguiendo tres en total tenía que aparecernos ya el charraco este que las desaparece pero no lo aparece vamos a ir por acá por acá por acá por acá por acá por acá 28 tenemos ahora muy bien ya vamos 30 ay dios una sombra más en serio dale no no aparece el bicharraco este acá 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 que hijo de puta no lo pude agarrar ya llega un punto que te perdes por ahí tanto tantas sombras que hay dios tratar de obviar a las sombras es una buena estrategia para no perderte pues ves tanto uy dios cinco sombras tengo que agarrar esto ya eh, uy no lo agarré nooo que es un quilombo esto cinco sombras cuarenta y seis uy dios cuarenta y nueve cincuenta vamos que faltan cinco vamos que faltan cinco ahí está si tenemos el record tenemos el record que quería bueno no importa cincuenta y seis vamos carajo y ahora si ponemos don papa realmente bueno gente este fue The Case of Scally Shadows un juego que está totalmente gratuito en GameShot yo le voy a dejar el link obviamente en la parte de abajo para que ustedes lo puedan jugar y probarlo y ya saben que si quieren superar mis récords están en 46 y en 56 efectivamente y bueno me mandan un screenshot por twitter lo que ustedes quieran así que nada más gente apoyen el vídeo con un buen like si les gustó comenten en la parte de abajo y suscríbanse a mi canal si aún no lo están nos vemos en el próximo episodio del sector indie o en el de kingdom o en la serie que estemos siguiendo actualmente así que nos vemos gente adiós un gustazo y 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